Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Cruz Azul vuelve a ganar. Derrota al Toluca con el regreso de Carlos Vargas. Cruz Azul se prepara de cara al partido contra Mazatlán, duelo correspondiente a la jornada 8 de la apertura 2023, que se disputará el próximo viernes. Bajo ese contexto, el conjunto celeste sostuvo un encuentro amistoso este sábado ante el parón de la competencia local debido a la fecha FIFA. Con goles de Ángel Sepúlveda e Ignacio Rivero, la máquina venció 2-1 al equipo sub-23 del Toluca, en duelo que se disputó en las instalaciones de la Noria. En tanto, destacó que se dio el regreso de las canchas de Carlos Vargas, quien se lesionó el pasado 4 de febrero. El lateral izquierdo de 24 años fue adquirido por la entidad cementera en enero. Lastimosamente, en el juego por la jornada 5 del clausura 2023, sufrió una ruptura de ligamento cruzado, que lo obligó a ser intervenido quirúrgicamente. Sin duda, el regreso de Carlos Vargas es bien valioso para Cruz Azul, toda vez que podía significar un refuerzo para el flanco izquierdo que actualmente está custodado por Carlos Rotondi. Por otro lado, Maximiliano Araujo sigue con la mira puesta en Europa. El mediocampista uruguayo Maximiliano Araujo sigue con la mira puesta en el viejo continente. Desde su llegada a la Liga MX en el 2020, ha tenido un ascenso importante en su nivel de juego y su valuación dentro del mercado. Llegar a la selección de Uruguay de la mano de Marcelo Bielsa lo puede catapultar al viejo continente. Araujo fue fichado por la Franja del Puebla, donde comenzó a llamar la atención de inmediato. Su valuación era menor de los 500.000 dólares y terminó saltando hasta los 4.2 millones de dólares. Mientras que ya en 2021 había sido relacionado con el FC Porto de Portugal, uno de los clubes con los que ha coqueteado para ir a Europa. Posteriormente, para el 2023 llegó su momento más brillante en la Liga MX y los Diablos Rojos de Toluca decidieron pagar una cantidad de 6.2 millones de dólares por los servicios del charrúa. Desde entonces, sus bonos simplemente siguen subiendo, tanto para el fútbol azteca así como dentro del viejo continente. Es así que Maximiliano Araujo sigue con la mira puesta en Europa con apenas 23 años y tiene un gran potencial para emigrar de Toluca hacia el viejo continente. En cualquier momento, luego de disputar las eliminatorias de Conmebol hacia la Copa del Mundo 2026, todo parece indicar que puede ser un punto de ruptura a su favor. Actualmente, Araujo llega a una valuación de 9.5 millones de dólares, es decir, ha aumentado en 9.1 millones de dólares su valor dentro del mercado. Además de que ha sido vinculado recientemente con el Napoli de Italia para la posibilidad de un fichaje. Y la realidad es que Maxi puede llegar sin ningún problema a la Serie A. Por el momento, Araujo tiene contrato vigente con los Diablos Rojos del Toluca hasta diciembre del 2026. Es decir, cualquiera que desee de sus servicios dentro del mercado, está obligado a negociar con los charriceros su traspaso. El fútbol de México es muy diferente, tiene una magnitud muy grande y hay muchos jugadores que perfectamente pueden estar en Europa. Yo aprendí mucho acá. El Toluca me compró hace 6 meses y este es mi primer torneo, pero ahora estoy tranquilo acá. Pero me encantaría jugar en Europa más adelante, dijo Maxi, recientemente para Fútbol Azul y Sombra de Radio Nacional 1130 AM. Los Diablos se aplican al máximo en el renglón físico en esta pausa en el torneo con motivo de la fecha FIFA. Los Diablos Rojos del Toluca entrenaron en las instalaciones de Metepec, iniciando un periodo de 3 días que se caracterizan por subir la intensidad en el renglón físico, buscando sacar su máximo provecho al tiempo durante la pausa en el torneo con motivo de la fecha FIFA. En este sentido, el cuerpo técnico ha programado 3 sesiones de entrenamiento, una cada día, para los días viernes, sábado y domingo, con mucha intensidad, sesión de fuerza y competencia. El equipo realizará ejercicios distintos cada día, pero de mucha intensidad, espacios cortos de competir entre ellos y de generar otra vez esfuerzos constantes. De esta manera, los Diablos Rojos estarán listos para bajar la carga el lunes y preparar el partido del viernes, en el que visitarán a los Choloscuinclas de Tijuana. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.